Para lograr un embarazo es importante estar confiada de que lo vas a lograr y que ellos te ayudarán y que tú tienes que estar tranquila. Y para eso tienes que tener un equipo detrás que te ayuda y te acompaña. Fueron los que me ayudaron y los siento como partícipes de mi vida. La verdad es que creo que son una gente muy acogedora y además todos. La verdad es que creo que son una gente muy acogedora.